De niña yo me iba a los cementerios a cantar a los angelitos, pero sabemos, hay que recordarnos. Nosotros con este cántico llegamos hasta la mesa, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Hacemos un agradecimiento a nuestras almitas? ¿Qué es lo que queremos decir con esta canción? Bueno, en realidad esta canción es, en Aymara se lo dice, Iskawawa, flor, tarapita, angelito nakataki. Es un cántico especialmente para los angelitos que ya han partido al más allá. Entonces, para ellos se los pone los dulces, por ejemplo, algunas masitas dulces para los niños, porque van a venir a florar, a cantar este cántico de Dios, Gloria y Ángela. En el área rural y de hecho en la Ciudad del Alto y en muchas regiones, las compartimos estas tradiciones. En el altiplano, por ejemplo, casa por casa a medianoche. Esta noche, sí, empieza muchos grupos de jóvenes, vecinos de las comunidades acuden donde la familia que tiene almita. Con cánticos, con rezos como Gloria y Ángela, ¿no? Ajá. Ahora hay que recordar y nosotros tenemos que también trascender a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Estas canciones que, bueno, más se practica ahora en las áreas rurales, como bien lo decía, en la urbe alteña y también en las áreas rurales. El occidente es lo que ha traído esta canción porque es en Aymara. Además es un idioma que nosotros tenemos en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.